La higiene de los órganos sexuales o del sistema urinario de las damas es muy importante, por cada cuenta lo de los hombres está por fuera, pero lo de las mujeres está escondido, entonces a veces es más difícil esa higiene, entonces es muy importante. Y entonces puede suceder, cuando hay falta esto, van a ser múltiples infecciones las que van a estar sucediendo por falta de esa higiene, tan malo es como que te estés lavando dos, tres veces al día, como tan malo es como que un baño al día es normal, es bueno. Ya cuando estás lavando constantemente, hay mujeres que son tan escrupulosas en su limpieza, que se limpian mucho y se ponen muchos productos químicos, ¿sí? Hay baños de asiento como el que acabo de hablar, vean el video donde digo yo, baños de asiento, ya tengo varios videos donde he hablado de ese tema ampliamente, vean esos videos, baños de asiento Ramón Gallardo y van a ver que van a encontrar. Y un baño de asiento cada semana te serviría si es que tienen muchas infecciones recurrentes. Segundo caso, se va a ver muchas infecciones cuando hay un problema de cándida, que es la candidiasis, quiere decir que hay un hongo que se llama la cándida albicans, esta cándida es un hongo, es un hongo blanco, que normalmente cuando hay cándida en tu cuerpo, normalmente es precursor de otros padecimientos, ¿sí? La cándida es normal que exista en tu, que exista en el cuerpo de nosotros, ¿sí? El problema es cuando se pierde el control. Entonces, eso nos estaría hablando también que hay un problema de sistema, sistema, de tu sistema inmune, hay un problema de que no, de que está muy bajo y esto ha hecho que se pueda proliferar la cándida, ¿sí? Y por eso tienes infecciones constantemente en las vías urinarias, porque tu sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo videos, los videos, o todo lo que hemos hablado, ¿qué acciones son las que tienes que hacer para elevar tu sistema inmunológico? Esta es otra cosa, ¿no? Y otra tercera razón por la cual tenemos constantemente infecciones en las vías urinarias, puede ser que haya una infección de transmisión sexual. Entonces, habría que revisar qué es lo que está pasando entre las infecciones, porque en ocasiones, pues sí, si contagias por tu parejo, tus parejas que tengas, te van a contagiar. Y una cuarta, tiene que ver mucho ya problemas en el riñón, de que haya esos problemas. Entonces, lo que tienes que tratar es completamente ese riñón. Hay antibióticos, antibióticos naturales, como es la equinacea. Hay antibióticos naturales, como son el propóleo, que te van a poder servir muy bien. La infusión de orégano también te sirve muy bien. El agua de papa te ayuda a que drene. Muchas veces estas infecciones suceden porque te falta tomar agua. Entonces, hay que tomar agua en cantidad y en calidad. Recordemos, cuando tenemos problemas en las vías urinarias, en el riñón, todo eso significa el agua. La materia es el agua, ¿sí? Y cuando estamos hablando del agua, estamos hablando de que también hay algunos problemas emocionales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vivo constantemente en ansiedad, soy ansiosa constantemente, voy a tener estas infecciones. Cuando tengo problemas de indecisiones, ¿sí? No sé lo que quiero, me voy a enfermar constantemente. Estoy en decisiones. Cuando hay muchos problemas de miedo, ¿cuáles son tus miedos? El problema no es que no tenga miedos, todo el mundo tenemos miedos. Y en realidad el miedo es lo que nos impulsa para solucionar los problemas, para salir adelante. Esos, los miedos. Ahora, ¿qué haces con tus miedos? Pero si vas, si vives constantemente en el miedo, imagínate, cuando te falta, cuando hay problemas de osadía, hay que ser valientes. Hay que decir, voy a conquistar el mundo, voy a conquistar mi mundo. Y con mi mundo y con mis herramientas voy a empezar a lograr las metas que me estoy proponiendo, las misiones que estoy poniendo. Todo el mundo está hecho para ti. Tú puedes tener toda la prosperidad y abundancia que quieras en el mundo, todo el amor, todas las amistades que quieras. ¿Quieres tenerlas? Ocupas valentía para luchar por lo que quieras. Hay que ser valientes. Y también cuando eres muy vulnerable, cuando piensas que todo mundo te quiere hacer daño. Para esto yo te puedo recomendar el Salmo 23. Salmo 23, todos los días, léelo, durante cinco días, cinco veces, lo vas a leer, cinco veces, durante cinco días. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nadie me puede dañar, nadie. Y entonces te va a empezar a quitar la vulnerabilidad, porque también el Salmo dice, y él me sienta en la mesa con mis enemigos. Y me protege con su vara y su callado. Vean el Salmo 23, y lo van a analizar, y si lo analizan desde el punto de vista de que vamos a tener más seguridad, y vamos a tener más, no vamos a ser tan vulnerables. Nadie nos quiere dañar, nadie te quiere dañar. El problema es de que tú, por tu miedo, empiezas a atraer esas circunstancias donde te quieren dañar. Entonces, para problemas en las vías urinarias, aquí está lo que yo me atrevo a sugerir. Bueno, oro y miel, para ti y tu familia, siempre.